Bueno, 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 aquí venimos nuevamente, ¿verdad? A continuación de nuestros videos, la naturaleza aquí, ¿ves? Del Salvador, ¿ves? Aquí el Divino Salvador se ve, como ven ustedes, miren. Andamos en esta grande naturaleza, miren. Miren, allá va Burkito, allá va Burkito, miren. Ahí va otro Burkito, miren. Ellos andan dando gusto, señores, en las cosas esas de los carros, ¿verdad? Está bueno, que gocen, ¿verdad? Miren, es donde me ha traído a mí la niña Daisy. A ver el cafetal, a ver la llanta, a ver la naturaleza. Ay, oigan los pajaritos. Miren qué precioso. Miren. Ahí viene Burkito, miren. Ahí va Don Javier también, miren. Este es bello. Este es lo más feliz que hay en uno viendo aquí la linda y bella naturaleza, miren. Miren qué precioso, miren. Miren aquí, sé que está allí es finca. Miren. Miren cuánta leña hay, miren. Qué bonita esta finca, ¿verdad? Esta finca sí es bien, bien bonita, bien fresco. Aquí se ve bien, bien fresco y todo, miren. Se te acabó la gasolina, chica. Ay. Ay, no. Ay, qué bonito, ¿verdad? Miren, nosotros no habíamos venido a viajar todo esto, miren. Entonces, a la copita de los perros chocones. Ahí va Burkito, chiquitito. Con despacio. Miren, esto no nos habíamos fijado nosotros, miren. Allá estábamos aburridos. Bueno, porque no me quiero bañar, no me quiero mojar, porque. Ya se terminó la hora. Se terminó Lero, miren. Miren, miren Burkito, ya se parqueó, miren. Uy, chica Burkito. Uy, chica Burkito, ya se parqueó, ¿verdad? Caramba. Vaya, quedó uno solo, ¿verdad? Decirle que estás a subir, para ganar. Se va a subir el chile, ahí, ve. Le van a traer el ticket. Chile, no te vayas a dar nada en la cocina, ayú. Cuando yo, cuando yo. ¿Sabe qué? Que yo, yo allí va a aprender usted a manejar, fíjese. Así es como manejar un carro. O solo, solo porque. Solo porque el carro va a llevar otra, otras dimensiones, ¿verdad? Pero ya allí usted tiene que, ya sabes, o sea que donde pone el pie es como que la palanca que usted va a jalar, ¿está bien? Está bien bonito, va. Ya arrancó atrás del muchacho. Ya, ya, de venir. Ah, viene, viene. Así es, así es como puedes aprender y mirarte. Claro, si a mí me puedo subir otra vez. Ah, otro 3 dólares. Yo no traje el dinero, hijo. ¿No lo sabía yo? Con razón le puse un Galicia. Por eso. ¿Vos sí hay? Ajá. Vaya, esto no lo habíamos hallado, va usted. Mire, se va a subir otra vez. ¿Le gustó? ¿Le gustó, busquito? ¿Busquito bonito? ¿Le gustó? Se va a volver a trepar. ¿Con quién se va a trepar hoy? Con su mami. Con mami se va a trepar. Vaya, hombre, con la décima. Este décimo tiene que trepar y usted va a ir manejando. Está bonito, va. Esto no lo habíamos hallado. ¿Y allá qué hay? Otro carro. Va, se va a trepar la Nuria también. ¡Nuria! ¡Nuria! No va a trepar usted, pues. No, no. Ah. Bueno, pues, saludito y bendiciones para todos. Aquí me voy describiendo ya. Ya es la última, pues, ¿verdad? Que hemos venido a ver. Aquí, unos poquitos trepándose en los carritos. Donde le gracias a Dios. Bendiciones para todos.